Hola amigos, buenas noches, tengo que reconocer que es el primer reportaje que repito, que repito por respeto, por respeto a los peruanos, por respeto a los peruanos, al pueblo peruano. Al pueblo peruano, porque había salido la cara más fea del carácter español. Bien, pero eso no va a quitar que no le digan unas cuantas cositas muy claras al imbécil de presidente que tiene, que me ha educado. Y todo tiene una razón muy sencilla, cuando el rey de las España se llama así, su majestad el rey se llama así, rey de las España. No es un rey cualquier, no es lo mismo que te visite el rey de las España, porque hay reyes y reyes, o que te visite el emperador de Japón, o que te visite la reina de Inglaterra, que te visite cualquier otro rey. Pero, he citado las tres monarquías más importantes que hay en el mundo, pero hay uno que sobresale, que es el rey de las España. De hecho, simplemente tenéis, que lo podéis ver aquí en internet, tenéis que ver el Palacio Real de España, el Palacio de Oriente. Bien, caben diez casas blancas ahí dentro, con sus túneles, con sus búnkeres, porque se sabe, hasta donde se sabe, se sabe que la Casa Blanca, como mínimo, tiene cinco sótanos. A partir de los sótanos, cuantos búnkeres tendrá, diez, quince más, hacia abajo, o bueno. Si queréis ver como es el palacio, y queréis ver la reacción, poned, visita oficial de Barack Obama a España, recepción oficial en el Palacio Real, más o menos. Vais a ver como se queda Barack Obama viendo video. Porque, esa maravilla, esa maravilla de la arquitectura, donde lo construyeron los mejores arquitectos del mundo, de la época, donde lo decoraron los mejores decoradores del mundo, de la época. La época, donde vinieron los mejores pintores del mundo, es, por sí solo, es un museo, y está hecho para eso, para impresionar. Y lo consigue, hace que lo consigue. Yo he corrido muchas, he viajado mucho a lo largo de mi vida. Ahora, os puedo asegurar que yo no he visto ningún palacio, yo no he estado en el Kremlin, yo no he estado en la ciudad prohibida de Pekín, no he estado. Pero sí que he estado en un montón de sitios, no hay nada que se le parezca, ni remotamente. Si eso fuese poco, en la parte trasera del palacio, hay unos jardines espectaculares. Bien. Todo mundo, cuando recibe al Rey de las Españas, se prepara con muchísimo tiempo, porque que el Rey de las Españas vaya a hacerte una visita. Y eso es de tener mucho, eso es de agradecer muchísimo, muchísimo. Así que hasta el presidente de los Estados Unidos, o el presidente de la República Popular de China, o el emperador de Japón, o la reina de Inglaterra, o el Papa de Roma, cuando el Rey de las Españas les visita, despliegan toda su educación, toda la pompa del Estado, todo lo que tienen más. Y no se presenta un mamarracho con un sombrero, puesto presidente. Sí, hoy voy a hablar de Perú. Bueno, como sabéis, estoy haciendo una serie de reportajes de todos los países que pertenecisteis de España, que formabais parte de España. Y enfocándolo sobre todo, aparte de refrescar la memoria para todos, para vosotros también, pero sobre todo para los españoles, para ver quién es cada presidente que tenéis. Para que no tengáis ningún tipo de... Porque aquí no se miente a nadie. Aquí se dice lo que se es. Se contrasta, se ve, y si es masón, se dice que es masón. Si están las órdenes, están las órdenes. Y si no, pues yo no he encontrado a nadie. De momento a nadie. Y lo sé porque ya tengo varias reacciones de este tipo hechas. O reportajes. Bueno. Tengo que decir antes que nada, antes que nada, que hasta el momento no me había encontrado yo con tanta mentira. Con tanta mentira. Con tanta mentira. Tanta mentira que he tenido que repetir esto porque el cabreo, el cabreo es enojado. El enojado mío fue monumental. Yo os he dicho que los españoles tenemos, vosotros solo os utilizáis gallego para insultarme. Nosotros tenemos mil maneras de insultar. Pues bueno, yo utilice cuatro mil. Pero no para insultar al pueblo peruano. Para insultar al payaso este. Al payaso este. Los que habéis seguido esta... Los que estáis siguiendo esta serie de reportajes de... De Estadoamérica. Pues... Sabéis que yo no tengo ningún problema en hacer los capítulos que sean necesarios para tener claro y conocimiento. En la actualidad y su historia. Yo calculaba, yo me conozco perfectamente, igual como la mayoría de personas de España se conocen perfectamente bien la historia de Perú. La conocemos perfectísimamente bien. Pero yo dije, caramba, si Panamá ha sacado seis capítulos, pues Perú por lo menos sacará dieciséis. O bien. O bien. Y contaré la historia de Panamá bien contadita. Pero me ha dado tanto asco. Tanta rabia. Me ha ofendido tanto las mentiras. Porque... Lo que más me ha ofendido ha sido que lo que más están mintiendo son los propios peruanos. Si, vosotros llegáis aquí a España y todos sois licenciados. Si, licenciados, si no, licenciado, 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 licenciado. Y no sabéis coger ni más Cuba. Cuando llegáis aquí lo descubríais. Que la mayoría de vosotros sois incapaces de conducir en el primer punto. Porque no sabéis. Porque no respetáis las normas de tráfico. No respetáis, no conocéis nada. Así que todo lo que venís de licenciados y de aquello, médicos, esto, aquello, lo otro. Pues todos tenéis que hacer un examen. De todo. Examen para manejar un coche. Examen para demostrar que tú eres lo que dices ser. Y si estás apto, si no estás apto, pues no vas a trabajar ahí. Bien. Pues... Como sabéis, yo estoy haciendo una serie de reportajes sobre los países que forman Hispanoamérica. que son... Nicaragua, que ya ha salido. Panamá, que también ha salido o saldrá. Paraguay, que también ha salido o saldrá. Perú, que es el que voy a volver a grabar por tercera vez. Imaginaos mi cabreo como ha sido, mi enfado. Guatemala, Honduras, México, Puerto Rico... A México le va a pasar una cosa parecida. Ya os ha adelantado. Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela... Venezuela va a ser poquito, porque conocemos muy bien a Venezuela... Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador y Estados Unidos. Además, también conocemos la Filipina. Guinea Ecuatorial y la Isla de Juan. Nosotros las Filipinas las conocemos tremendamente bien. Guinea Ecuatorial también. Pero la Isla de Juan para mí ha sido totalmente una sorpresa. Es tan cortita y es tan deprimente la historia de la Isla de Juan que ya la tengo hecho. Os he comentado antes que la tengo hecho. Hoy toca hacer uno. Bueno. Para los que manipuláis la historia y contáis mentira, que sepáis que en todas las universidades del mundo hay libros de historia escritos por historiadores presticiosos. Vosotros, los que estáis falsificando la historia, no sois nada. No tenéis ningún tipo de reconocimiento fuera del ámbito masón que os paga. Que os paga. Haciendo esto que estáis haciendo, os estáis jugando el que no vais a pisar nunca a España. No tenéis ni idea de la fuerza que tiene España. De la fuerza que tiene España política. Políticamente hablando, para que me entendáis a los peruanos buenos. España tiene tanta fuerza política que de entrada va a dejar de enviaros dinero. Porque que sepáis que la mayoría de las cosas de las que vosotros, el peruano de a pie, que trabaja y vive como puede, como puede, sin meterse ni ríos ni historias. Que sepáis que esa parte de comida y esa parte de la calle que han arreglado y esa escuela, la ha pagado España. Que sepáis que España es tremendamente rica. Siempre lo ha sido. Que todo lo que os están contando es mentira. España nunca tuvo esclavos, ni nunca tuvo esto, ni nunca tuvo lo otro. Os están mintiendo. Preguntaos cuántos de vosotros habéis ido a la escuela. Cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de estudiar, de saber leer y escribir. Preguntaoslo, preguntaoslo. Yo pensaba que con Fujimori habéis llegado ya a un nivel muy alto de estupidez. Pero con este, con este, con este habéis arrasado. Bien, a los amigos hermanos peruanos, de bien. Vuestras élites intelectuales, los que sí que saben leer y escribir, los cerebros, la gente muy inteligente, están porque Perú se integra en España como una provincia más. Pues yo os digo que teniendo al mamarracho este que teméis de presidente, y a la tiara de cerdos que están falsificando la historia de esa manera, tan, tan tonta. Porque eso está hecho para tontitos, para gente, para gente bien burrita, que no os enseñan ni a leer ni a escribir porque os quieren bien burritos. Porque si no causéis problemas. Y os creéis todo lo que os dicen. Para el resto de todos los países, hermanos de Hispanoamérica, os diré que en el palacio real hay... España tiene tantos reyes que no caben en el palacio acá. Y mira que es grande. Pero en el palacio real hay una serie de reyes. Hay dos. Dos que no nacieron en la latinísula. Dos. Uno Inca, el imperador Inca, Atahualpa y Moctezuma. En la fachada del palacio real de España. En el caso de Moctezuma, la familia Moctezuma pertenece a la realeza española. Descendientes de Moctezuma, la mayoría de España, unos pocos en México y tres o cuatro en Argentina. Para que os hagáis una idea de cómo funciona España. Mirad qué malos tratábamos. Bien. Perú. República de Perú es todo miembro de la comunidad andina. Lema firme y feliz por la unión. Capital y ciudad más poblada, Lima. Ciudad fundada por los españoles. Cede del gobierno, palacio del gobierno de Perú, y vamos a oficiar el español, y 500.000 más, porque por lo visto, si tienen 30 millones de habitantes, tienen 30 millones de niños. Hasta ese punto han llegado a fortalecer la historia. Os he dejado unos cuantos esbozos para que veáis la barbaridad. Cooficiales, quechua y mara, múltiples lenguas indígenas, del iure, argentivicio, peruano, peruana. Forma de gobierno, república unitaria, representativa, descentralizada, presidencialista. Presidente, pues el maleducado, el cachorro terrorista de Sendero Luminoso, que era capaz de disparar un arma, capaz de detonar una bomba o un burro de bomba, y posiblemente lo hizo. Pedro Castillo. En España, y en muchos países de Hispanoamérica, conocido como el sombrero luminoso con patas. Este inútil maleducado, este inútil maleducado, este inútil maleducado, se ha ganado por méritos propios el que no va a pisar en su vida, y ahí va a decir un taco en su vida, un taco es una palabrota, en su vida España. Este, os ha asegurado, hermanos peruanos, os ha asegurado de que Europa no os mande ni incentivo, ni nada de ayuda. Este, este es un normal, imbécil, imbécil, chulo, chulo, prepotente, asesino, terrorista, maleducado. Este, se ha asegurado el odio de 47 millones de españoles. Mira que es difícil unir a los españoles. Pues este lo ha conseguido, todos en contra de él, y todos de los que piensan como él. Así, que vuestras élites peruanas tienen que estar tirándose de los pelos y tirándose contra la cabeza. Porque este tío ha conseguido de que Perú no entre a formar parte de España, por mucho que lo pique. Mientras este y los idiotas que están a su servicio sean detectados y directamente echados a la mano. España tiene tanto poder, hermanos peruanos, político. Y como ha ofendido al rey de España, solo al rey de las Españas, pues ha ofendido a 47 millones de españoles. Pero, caramba, es que España es la segunda potencia de Europa. Militar, económica y comercial. Lo tenéis muy difícil de llegar a España, de formar parte como una provincia más de España. Y de beneficiarse de eso, porque os vais a morir de asco, porque ya os están esquimando. A los españoles no nos venía nada bien. Vamos a ver, nos daba igual la riqueza que tuviese Perú u otro país. Si España es tremendamente rica. Eso es lo que descubren todos los que venís aquí. Todos los descubrí que España es, primero, que es inmensamente grande, inmensamente avanzada y tremendamente rica en todo. Desde uranio, pasando por el oro, plaga y todo. No nos hacía falta vuestro oro ni nada. Pero lo encontramos y como España conquistó Perú y formó a pasar parte al mismo tiempo cuando Pizarro puso la espalda en el suelo y dentro del mar. Y puso la bandera española, la bandera del rey, de las España, inmediatamente todos los convertísseis en españoles. Y Perú en una parte de España. Entonces no existían las provincias, se llamaban reinas. A Perú en Hispanoamérica se concedieron, primero que nada, dos virreinatos, que coincidían en los dos imperios que había, los dos caníbales. El mexica caníbales, el mexica caníbal, el inca caníbal. No lo vencieron los cuatro españoles que fueron allí, Pizarro y Puestas Vestas. No, 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 no. Se están mintiendo. Quien derrotó a los dos imperios fueron los nativos, los nativos, los indígenas de esas tierras, de las otras tribus, que durante siglos habían sido comidos, cazados y comidos. Los dos imperios tenían en común lo mismo, caníbales. Para todo, para el resto, para todos, me dirijo a todos. ¿Sabéis qué significa la palabra, de dónde viene la palabra caníbal? De Caribe. Quien mejor lo sabemos somos los españoles. Porque no había ninguna isla en el Caribe que no fueran caníbales, y encima eran de los que eran cazados. Por eso había tantas mujeres y tan pocos hombres. Porque los hombres se sacrificaban por las mujeres. Entonces yo, con mi mejor voluntad, empiezo a hacer el reportaje sobre Perú. Que me conozco mejor la historia de Perú que vosotros mismos, hermanos peruanos. Y me la encuentro plagada de mentiras. Bueno, puede pasar. Pero que esté plagada de mentiras por propios peruanos. Ahí ya no. Hasta ahí, hasta ahí, servidor no. Y vais a tener, por culpa de vuestro sombrero luminoso con patas terroristas, Vais a tener, pues, lo que os merecéis. Muy poquito. Tardó un montón de tiempo en independentizarse. ¿Por qué? Porque, común para todos. Les pasó lo mismo que a todos. La clase dominante, corrompida. Corrompida, criollos. ¿Qué son criollos, amigos, hermanos peruanos? Les voy a explicar lo que es un criollo. Un criollo es hijo o hija de un español o una española y de un nativo. O de un aborice. Eso es un criollo. Para la mayoría de vosotros, para la inmensa mayoría, y eso es común para todos los países de Hispanoamérica, ser criollo es un orgullo. Porque tiene sangre española. Y aparte, los que estáis, porque os estáis muriendo de hambre y de asco en vuestros países, como por ejemplo en Perú, en Perú se están muriendo de asco. Son un millón, ocupa puesto 19, o puesto 19. Superficie, de grande, ocupa puesto 19. Independencia, 142 años. Solo 142 años de independencia. Y en esos 142 años, ¿qué ha pasado? Guerras civiles, golpes de estado, guerras entre otros países. Lo mismo que en todos. Tiene 7.000 y pico kilómetros de fronteras. De costa tiene 3.000 kilómetros. El punto más alto, Huascán. Y tiene, pues, 30, sobre 30 millones de habitantes. Millón arriba, millón abajo. Porque, claro, no es fiable lo que están diciendo. No es fiable. Lo tienen tan falsificado, que no nos podemos creer nada. El PIB ocupa el puesto 46. Perú es un país pobre. Muy pobre. Tremendamente pobre. Lo podéis ver aquí, en cualquier reportaje sobre Perú. Junto con Bolivia, Perú, son países tremendamente pobres. Y mira que son ricos. Mirad, un peruano, un peruano, gana 13.000 dólares al año. Pobres como ratas. Pobres como ratas. Pobres como ratas. Para lo que veáis, lo que es Perú, pues, en el 2021, pues, creció 453.652 millones de dólares. Perdón, de dólares. Para que veáis lo que es Perú. Perú creció lo mismo que la región más deprimida de España. La región más deprimida de España creció muchísimo más que todo Perú. El idioma español es el idioma oficial. Y es el hablado por todos los peruanos. Pero, si leéis la historia de esta gente, que han escrito estos borregos, pues, vais a ver que allí se habla de todo menos español. Y después te salen con historias como capital histórica Cusco. Cusco dejó de ser capital de Perú en el momento en que llegó Pizarro. Cuando vio lo que estaba haciendo el Imperio Inca, que encima estaban en guerra los dos hermanos allí guerreando a ver quién se comía a quién. Y con un ejército de 150 o 200.000 nativos, nativos, muy lejos de Perú no serían, del actual Perú no sería, del Imperio Inca no sería. Que habían sido cazados durante siglos, pues, les pasó lo mismo que al Imperio Mexica. Se acabó el Imperio Mexica. El Imperio Inca. Por lo tanto, Cusco se quedó en una ciudad ahí, enroida. Por cierto, lo mismo que Machu Picchu. Que, hombre, como no va a descubrir un conquistador español, lo descubrieron todo y no descubrieron Machu Picchu. Vaya, qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Cuando aquí en España hay referencias de la época de la conquista y se habla ya de Machu Picchu. Pero no con ese nombre, no con ese nombre, hombre, por supuesto. Cuando llegó Pizarro, os hizo a todos españoles. Y sólo tenéis que ver vuestras catedrales, vuestras universidades, vuestros colegios, vuestros hospitales de toda la vida. Eso lo hicieron los vuestros tatatatarabuelos. Con gente muy lista llegada de todos los puntos de los reinos de España. Que España dominaba el mundo. Tuvisteis la grandísima suerte que quien topó con vosotros fue el imperio más civilizado y más avanzado del mundo de la época. Pues llevamos la civilización griega y la civilización romana. Os enseñamos, os enseñamos, no conocíais ni la rueda, ni el hierro, ni el bronce. Hoy en día, cualquier anglosajón protestante masón se pone un sombrero, se compra una vinterna, una cantimplora y un detectador de metales, se va a Perú y se va a hacer arqueología. ¿Tú qué vas a hacer esta tarde? Pues me voy a coger avión, me voy al Perú, que ahí hay un idiota con un sombrero, luminoso terrorista y antes estaba un tal Fujimori y después su hija. Y me voy a hacer hoyos por ahí, a ver si encuentro por ahí a gente que está enterrada desde hace muchos siglos y a ver si me puedo hacer con algo de oro. Esos son los... Ay Dios mío, por eso es que no están burritos. Esos pagan dinero para ir a hacer eso. ¿Quién se lo lleva? ¿Vosotros? No. El sombrero, el sombrero luminoso con patas. Y vuestros dirigentes. Y toda la policía porque todo está corrompido en Perú. Y estos van y, aparte, contratan a gente porque van con dólares que no valen nada. Es una moneda que no vale nada. Pero ellos tienen la maquinita. Ellos van con gente, contratan a gente de los pueblos y la gente de los pueblos, pues como no saben ni leer ni escribir ni saben aquello lo que es, pues a excavar y a sacar momias. Y un valor incalculable. A los que tenéis un poco de inteligencia, a los que habéis estudiado, pensad. Pensad. Lo que se tarda en tocar una momia que está tremendamente estudiada por los mejores arqueólogos del mundo en Egipto. Y lo que se tarda en sacar 50 momias en Perú. Pensadlo. Porque es para pensarlo. Porque estáis lanzando, estáis mandando directamente a la basura todo vuestro patrimonio cultural. Que eso se puede convertir, seguro, en una industria, pero maravillosa, que va a proporcionar un montón de riqueza. Porque, a saber, los arqueólogos más prestigiosos de civilizaciones antiguas están en Egipto. Ahí solo están los mejores. En los de... A mi me da mucha risa cuando empecéis. No, es que en Perú hay rastros de vida, pintura, rupestre... ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde están las imágenes? ¿Dónde está la cueva esa? ¿Dónde están las pinturas esas? Que tiene mil millones de años de antigüedad. ¿Dónde está la cueva esa? ¿Dónde están las pinturas esas? Porque los mayores investigadores del mundo, los más prestigiosos, a nivel de la prehistoria, están en aquí, en España. ¿Dónde están? Para que vayan a verlo, personas de verdad. Digo, los arqueólogos de la prehistoria, más prestigiosos del mundo. Están aquí en España. Del mundo. Que pasa lo mismo que en Egipto. Ahí va quien puede ir, no quien quiere. China es un mundo aparte, que también deja ir a los mejores arqueólogos de todos los tipos del mundo. Y después siguen ellos. Bueno, todo el mundo sabe los límites de Perú, así que no los voy a decir. ¿Para qué? Porque igual puede ser Texas. Si lees la historia de estos, igual puede ser Texas. Así que, ¿para qué? Quiero unas montañas que se llaman los Andes. Como otros países. Por supuesto que para riqueza, la biodiversidad de Perú. Bueno, no hay nada que se le pueda parecer a la biodiversidad de Perú. Y el mundo, no, no. No, 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 no. Bueno, aquí una muestra. Y esto que yo lo he tocado. Lo he tocado. El Imperio Incaico fue el último estado autóctomo o indígena en el cual dominó gran parte del occidente sudamericano hacia el siglo XV. Como veis, hacia el siglo XV, cuando se tiene la certeza, se sabe el día, incluso la hora, la semana, el mes y el año, en que dieron por primera vez a los Incas. ¿Cuándo los conquistaron? ¿Cuándo los conquistaron? Se sabe todo. Hacia el siglo XV. Hay que ser inútiles, ¿no? Por los propios peruanos. Imaginad cómo tienen la mente de comida. De comida quiere decir que le han lavado el cerebro. En el siguiente siglo he pegado un salto porque he borrado un montón, porque todos son mentiras. Y aquí viene otra historia, otra maravilla. Es que no hay nada salvable. En el siguiente siglo se produjo la conquista de Tuantinsinduyo, tras cual el territorio se configuró como el virreinato del Imperio Español, articulado en torno a la explotación de plata y oro con trabajo forzado de indígenas y de esclavos africanos en minas y haciendas. Bien, amigos peruanos y amigos hermanos de toda América. Todo el mundo sabe que España nunca ha traficado, nunca traficó contra los esclavos. Al contrario, los liberaba. A ver, para los inútiles que han escrito esto. El primer alcalde cubo en California era un negro, negro, pero negro, negro, libertado por los españoles. Los españoles no tenían esclavos, tenían criados. Y en aquella época los criados vivían porque tenían un sitio para dormir y comida asegurada. No humana, comida normal y corriente. Era un sueño ser criado de una persona porque te asegurabas la comida y techo para dormir. España nunca tuvo esclavos. Tuvo esclavos en Europa. Esclavos de guerra. De guerra. A los que se portaban muy mal, pues a remar a la galera. Yo no he leído ningún libro de historia, y mira que he leído libros de historia, que un tanayinsuyo o inca o peruano estuviera en una galera remanda. No, no. Lo que sí que veo es la estatua de Atahualpa en el Palacio Real. considerado como rey de España, como uno de los emperadores de España. Eso es lo que veo. Mientras, estos mentirosos, porque son muy estúpidos. Son muy estúpidos porque se están asegurando de que en España no van a entrar. Y si han entrado, se preocuparán, cuando se enteren de esto, de sacarlos. España no utilizaba esclavos. Esto es un comentario. En Perú, la leyenda negra junto con México es donde más está en alza. Promovida por sus gobernantes, por sus dirigentes, corruptos, masones. En el caso de Perú, también terrorista, de sendero luminoso. Y un maleducado de mucho cuidado. En eso coincidieron los dos. Muy maleducados. Qué pena que los dos reinatos principales tengan los dos dirigentes más corruptos, más masones, más maleducados. Qué pena. Con lo que nosotros queremos a los mexicanos y a los peruanos. Y a todos los hispanos americanos en general. Pero a los que venís en ese plan, yo os pido, por favor, que no vengáis. Que no vengáis, porque vais a tener problemas. Las reformas burbónicas del siglo XVIII suscitaron diversos levantamientos contra la autoridad virreinal. Bueno, el virrey podía ser español o virrey. Si era español, podéis estar seguros que su mujer sería española o nativa. Y toda la corte, criollos. Y todos los sirvientes, criollos o indígenas, nativos. Se vivía mejor en el virrey nato que en la propia corte de Madrid. Porque los reyes españoles siempre han sido, y más en aquella época, eran muy, 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 muy escuetos. Quizás porque tenían un imperio global que abarcaba toda la Tierra. Y tenían una responsabilidad muy grande encima de sus hombros. Perú es bien conocido para los españoles. Así que voy a olvidar toda la sarta de mentiras que se han preocupado de llenar los masones protestantes peruanos. Es que es triste. Francisco, la realidad, la realidad, hermanos peruanos, es que Pizarro, Francisco Pizarro, llevó la civilización a Perú. Y le llevó la civilización europea. Venció al imperio Inca, que estaba en guerra, que era caníbal. Se comía al resto de las tribus. ¿Creéis que Francisco Pizarro era Superman? No. Era un señor muy inteligente, que sabía luchar, que sabía leer, que sabía escribir, que sabía estrategia, muy listo. Y que llevaba detrás a 200.000 nativos, de lo que hoy en día se conoce como Perú, que se lo pusieron los españoles, que se llama Perú, que fueron los que derrotaron a los Incas. Y ahí se terminó la historia. Pero Pizarro, lo mismo que había hecho Cortés, previamente en el Imperio Mexica, se preocupó de que la nobleza, de que la familia imperial, del Imperio Inca, intentar rescatarla y llevarla a España. No para hacerlos prisioneros, no, no amigos, para darles educación y para hacerlos nobles. Mienten, os mienten y os mienten. España transformó a Perú, lo modernizó y le llevó la cultura. La canarona española le dio nombre a un estado legal en 1529, con la escapitulación de Toledo, la cual designó al entonces regente confrontado Imperio Incaico con la provincia de Perú. Claro, es que... Olvidamos del Imperio Inca, que el Imperio Inca hace 500 años que no existe. No existe. Los descendientes de los emperadores incas, de la familia real del Imperio Inca, son nobles españoles, o peruanos. Pero cuando se cansan de estar en Perú, se vienen aquí. Los emperadores incas, son inmensamente ricos. Os mienten. Os mienten. Os mienten. Os mienten. Os mienten. Son inmensamente ricos. Inmensamente ricos. Y forman parte de la nobleza, de la más alta nobleza española. Bajo el mandato español, el país adoptó la dominación del Virreinato de Perú, que se convertiría a su vez en la República de Perú en el momento en el independiente del dominio español. Como veis, todo manipulado. Manipulado quiero decir yo que intentan hablar lo mínimo posible de lo que ha hecho España. Por Perú. Pues bueno, pues en el Virreinato de Perú, se vivía muchísimo mejor que en la propia península ibérica, que en la propia España. Y vivo la propia España porque, como sois tan burros, no me entendéis. Porque españoles, en aquella época éramos todos. Hasta vuestros tataragüedos. Por inútil que seáis, mirad. Sigo obviando mentiras y la falsificada historia de Perú, hecha por los propios peruanos. Es que es triste, ¿eh? Es triste. En el año, en el año, en el año 1532, el imperio incaico, y dale que te pego, o, bueno, se cumbió ante la conquista española que llevó a cabo más, que llevaron a cabo más de 150.000 nativos que eran cazados por los incas para comérselos. Ese fue el ejército que venció el imperio inca. Esa es la verdad. Los peruanos, el pueblo no quería traicionar a su país, que era España. Pero vuestros corruptos y hoy gente sí, que fueron comprados por la Amazonía. a ver, a ver, buscad, de dónde os viene, eso es común para todos, de dónde os viene vuestra deuda, esa deuda que nunca podéis pagar. Durante la década de 1980, en Perú, frente a una fuerte crisis económica y social, debido al descontrol del gasto fiscal, que siempre han sido corruptos, eso es común para todos, ¿eh? una considerable deuda externa, común para todos, y una creciente inflación, común para todos, junto con un conflicto armado interno, propiciado por la insurrección de los grupos terroristas, Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario, Tupac Amaru, de inspiración magovinista y marxista-leninista, que pretendían tomar el poder, mediante la lucha armado. De ahí, ya puedo contarlo yo, porque me acuerdo. Bien. Era de una serie, de vividores. Yo no sé lo que, qué tipo de licor se bebe por ahí, ni sé qué tipo de droga, me imagino que la coca. Yo recuerdo al líder. El líder de verdad era, era de, si no era porque era un asesino, pero un asesino sin piedad. Era de risa. Yo me acuerdo perfectísima, perfectísimamente de las noticias. Aparte, yo estaba en activo, estaba, en aquella época, yo estaba trabajando en los, en los medios de comunicación, así que, me guardo perfectísimamente. Los burros bomba. Tan cutre, tan pobre el país, que no podían ni detonar un coche bomba, tenían que detonar un burro bomba. Lo cargaban al pobre, al pobre bicho, lleno de, de dinamita, y cosas así, y, le prendían fuego en la mecha. Pues, uno de los cachorritos que había por allí, su padre, pues, le estaba enseñando, al sombrero luminoso con patas, a lo que tenéis de presidente ahora, al impresentable este. Este era, este era de estos. El actual presidente de Perú, es de estos terroristas, de sombrero luminoso. Descendiente de ellos, porque no me molestó opinar ni cuantos años tiempo. El terrorismo estuvo, o tuvo una respuesta represiva, represiva no, tuvo una respuesta de las fuerzas del orden del país. ¿Tú qué te crees? Que pones una bomba, matas a un montón de gente, matas discriminadamente, y vas asesinando a 70.000 personas, y, ¿crees tú que la policía, o el ejército no va a actuar? Por supuesto que sí, y me acuerdo perfectísimamente, cuando capturaron al, al jefe este, comunista. Pero, a Estados Unidos le daba igual. Que fuera comunista, marxista, maoista, o lo que fuera, le daba igual. Mientras Perú estuviera hecho una plata, una plata, una plata plasma, que no, no aprovechas ahí para nada. A él, maravilloso. Si ese es el objetivo de la leyenda negra. Perú, nunca ha sido tan próspero y rico, como, desde que traicionaron, vuestros, maravillosos líderes, a su patria. Que es España. Que era España. Como es común en todos los países de Hispanoamérica, los dirigentes, traidores, comprados por la masonería, no querían, eh, estos, eh, sí que querían, dejar España, claro, habían sido comprados, habían sido convertidos en masones, les habían dado un montón de dinero, y un montón de oro, eh, son los que son inmensamente abricos ahora. Si los queréis detectar, las grandes fortunas vienen de ahí, exceptuando algunos casos. Y estos originaron las grandes deudas que tenéis. Sí, hermanos peruanos, vuestra deuda, se duplica, la que adquiristeis, hace ciento y pico años, hace casi doscientos años. Los traidores, la que adquirieron los traidores, pero que ahora os toca devolverla a vosotros. Cada año se ha ido duplicando. Que os pusieron, eh, para que me entendáis, un lingote de oro, cada año, el doble, dos, tres, cuatro, lo podría decir en números, pero, no me vais a entender la mayoría, así, que uno a uno, como los burritos. Pero, con todos los respetos del mundo, yo, esta palabra, nos quieren bien burritos, burrito, y cosas de estas, la he aprendido de youtubers hispanoamericanos. Pero, al igual que todos los países de Hispanoamérica, desde que traicionó a España, ha sido muy mal gobernada, y ha estado en guerra, golpes de estados, dictaduras, corrupción, y sobre todo, miseria, como todos, y aviso, y aviso, y aviso ya a todos, a todos, lo mismo que le estoy haciendo a la falsificada historia del Perú, obviándolo todo, lo mismo le va a pasar con el resto de países, que tengan una mierda de historia falsificada y llena de mentiras. Imaginad lo que habrán visto en mis ojitos, para que yo me ponga así. Ahora vamos a ver al maleducado, al golfo este terrorista, al sombrero luminoso con patas, este es masón, se llama Pedro Castillo, tengo que decir su nombre, va a estar sin, yo recomiendo que os lo carguéis, que lo echéis fuera, cuanto antes mejor, desde el 2021 al 2026, yo, si fuera de vosotros, lo echéis fuera. Mirad, el mundo está cambiando, yo os digo las cosas como son, vosotros haced lo que os de la gana, simplemente tenéis que mirar vuestra costa, vuestra costa, tenéis que mirar vuestra selva, lo que os queda, lo que no os han robado aún, todo eso va a desaparecer en nada, solo tenéis un sitio, para ser fuertes, que es en España, porque tenéis una mierda de perrito, eso también es común para todos los países, exceptuando Bolsonaro. tenéis una mierda de ejército, uno lo tiene mejor, otro lo lo tiene peor, pero una mierda de ejército, que no se puede comparar, ningún ejército del sur, desde Norteamérica, hasta Patagonia, ningún ejército se puede comparar, por ejemplo, con un país como España. Bien. Pues sigamos con el castillo este, terrorista, maleducado, chulo, masón, y al servicio de Estados Unidos, y eso que es común, estaría hasta aquí, con dirigentes como este, este es un consejo que os doy, con dirigentes como este, que no vais a ir a ninguna parte. Dos. Que coste, y que lo tengáis claro, que yo, en contra del pueblo peruano, no tengo nada, ni a España tampoco. Los peruanos de bien, que vengáis a España, sabéis que sois bien recibidos, pero vuestro dirigente no. Vuestro dirigente no. Yo imagino, esto es una opinión mía, y hasta aquí, voy a, cuando termine esto, hasta aquí, pues, yo imagino que, como han ofendido, el imbécil este, ha ofendido, a todos los españoles, pues los españoles presionarán, para que España, pues, deje de ayudar a Perú. O no. Pero intentaremos, de que llegue la ayuda directamente, al pueblo peruano, sin que pase por manos de esta gente. Esta gente no se va a enriquecer, por el dinero que mande España, o por las cosas que mande España. Mira, yo recuerdo un beso. Cuando mandaba Chávez, no recuerdo que desastre pasó, en, en Venezuela. Llevó un barco, cargado, hasta los toques, de ayuda española. Y ahí empezaron a llevar camiones, venezolanos, a descargar. Pero ahí no se descargó nada. Hasta que el propio Chávez, no tuvo la certeza, de que no iba a tocar nada, ni él, ni nadie se iba a llevar nada, porque eso era ayuda, mandada por los españoles, para los venezolanos. No, para que se lo comiera Chávez, los chavistas, y todos estos. Pues eso es lo que harán a partir de ahora, con vosotros. No, ni nadie. Porque la verdad es que dais lástima. Dais lástima. Y os queremos ayudar. problemas que no habéis ofendido solo a España, problemas que habéis ofendido a toda la Unión Europea. Qué mala suerte pillar con la segunda potencia militar, y con la segunda potencia económica, o tercera, da igual. No es da igual ser la segunda que la tercera. Errores de cálculo. Errores de cálculo. A la gente como esta hay que echarla a la calle rapidísimamente. Hay que hacer caso a los profesores. A la gente que ha estudiado. No a estos. Ni a esta gente. Bueno, este es mi consejo. Hacerlo que os dé la gana. Desde aquí un saludo muy grande. Desde Valencia, España. Soy Tony Garcés. Que Dios los bendiga a todos.